Fórmula 1 en el escenario Sim Racing y del otro lado desde Urbana Play Twitch tenemos un invitado, llegó Johnny Boy, ¿cómo estás papá? Un amigo de la casa. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien, por suerte? Estaba pensando en el Sim Racing justo, ¿alguna vez jugaron? Yo soy malísimo manejando, así que en eso debo romper todos los autos. A mí me gustó mucho el Gran Turismo, bueno, ayer hablamos no tan bien del Gran Turismo 7. Le sacamos un poquito el cuero. Le sacamos el cuero, pero justo la parte toda más colorida, más boba del juego, más social, a mí me divierte un poco, perder el tiempo un ratito. Bueno, después fue una gran jugadora del Daytona, en los fichines. Ok, muy bien, nos van cayendo los años, ¿no? Porque cuando me diga Gran Turismo 1 de Play, ¿viste cómo decís? Se nota que venimos a hacer tan longeva cantidad de jugados. Sí, sí, longevidad, longevidad gamer. Tenemos pendiente un desafío con Ari, de acá correr Sim Racing 1 contra 1. ¿Entre vos y él? Sí, entre nosotros, estamos viendo si... ¿Qué te pasa, Gil? ¿Qué te pasa? Vení acá. Estamos viendo si... Si se anima, vení acá. Yo no sé, Ari, ¿eh? Yo no sé si Ari se banca los desafíos. Viene agitando, ¿viste cómo es? Viene buscando, pero todavía no lo hicimos. Te vi casteando. Me viste casteando, sí. ¿Cómo lo viviste? En el stage de Aorus. Bien, la verdad que contento. Me gusta siempre hacer una parte de explicar un poco más de juego, un poco más dentro de como un jugador profesional. Que vean cosas que por ahí otros no pueden ver, después estudiar el juego y ayudarlos un poco, explicarle a la gente que por ahí no juega seguido. Explicarle un poco del juego, ¿no? Y es divertido, está lindo. Estuvimos hablando ayer con Fer, de Leviatán. Bien. Charlamos un poco del equipo oficial de CS que quedó en stand-by. Exactamente. Vos estás coachando a los pibes ahora de lo... ¿Cómo sería? ¿La academia, por así decirlo? Exactamente, es así. Había un Dream Team. Sí. Y que ese Dream Team, por cuestiones de juego en sí, vino a otra organización, se llevaron dos jugadores y me digo que el Dream Team se termina disolviendo. Y a mí me termina quedando un contrato hasta diciembre, en el cual ya está por terminar el año, el último Q, era como ya no valía la pena por ahí para ellos tampoco armar un equipo nuevo por tres meses. A lo cual me proponen si yo quería jugar con los chicos de la academia. Y entonces lo tomé como un desafío en el cual sentí que esos tres meses, en vez de estar inactivo solamente haciendo contenido y jugando por mi cuenta, bueno, juego con chicos nuevos, los motivo a ellos, les intento enseñar todo lo que puedo enseñarles en el menor cantidad de tiempo. Y nada, ese era el desafío, así que contento. ¿Y chicos de qué edad? ¿Cómo es esto? ¿Convertirte en maestro? Bueno, ya digamos que yo ya tengo muchos años, ¿no? O sea, que vengo a jugar hace muchos y generalmente son más chicos que yo, es verdad. ¿De 20 para abajo? Dos chicos de 17 años, por ejemplo, uno de 19 y uno de 21. Bien, chiquito. Son chicos, de hecho, entraron haciendo pruebas, o sea, Leviatán hizo una prueba de academia en el cual muchos chicos, 20, 30, 40 personas, jugaron entre ellos y fueron sacándolos y de ahí eligieron cinco, ¿no? ¿Y tenés paciencia? ¿Te copa ese rol? Cada vez tengo menos pelo. Así que no sé si tengo paciencia, pero pelo seguro que no. Pero sí, a ver, copar sí me copa, pero la verdad que también, hace poco puse un tweet, de hecho, es difícil cuando vos además tenés que competir, porque no es que yo solamente estoy enseñando y no compito. Yo solamente enseñando, que hago de coaching y eso es una cosa, pero cuando vos también tenés que competir y estoy jugando, es difícil cuando perdés. O sea, yo soy muy competitivo y no me gusta perder, aunque entienda que el proyecto no era para ganar. Claro, claro. Yo entiendo que el proyecto es para que ellos ganen experiencia, que jueguen sus primeros torneos, pero cuando estoy jugando me recontra caliento porque se olvidan las cosas. Entonces, cuando empiezo a competir, la paciencia se me va bastante. Claro. Pero después en el día a día, no, tengo paciencia. Bueno, hablando de quedarse sin pelo, quiero decirte que el arroba, el tag para ponernos a viciar con los pibes en el Discord es pelado señal. Para ponernos a jugar CS, así que estamos todos en la misma, me parece. Vos sabés que la otra vez, me metí a tu stream un rato, estabas jugando, tenés jugando una liga que no era ni GC ni Faceit, pero sí era una liga custom, que no era matchmaking. Ni GC ni Faceit, es como adivina quién, ¿no? Sí. Ni GC ni Faceit y era custom. Sí. No tengo idea. ¿No te acordás? No. Sí, te digo, te digo. ¿Cuándo? Ah, sí, ya sé cuál. Hola. Se llama RPL. ¿Qué onda? Ya no existe más. Ah, mirá. Porque ahora vino Faceit con todo y ya medio que quedó, pero... Ahí voy. Se llama RPL, que era otra, una segunda, Coliseum se llamaba. Está tipo en beta. Sí, estaba en beta, que creo que ahora con Faceit vino y abrió FPL, creo que medio que ahí ya se complicó. Ayer estuvo acá Sony, estamos hablando con Sony, y yo le dije una frase que me parece que también cuadra un poco para vos. ¿Sony, el rapero? Sí, Sony. Lo quiero muchísimo. Es un capo. Lo admiro mucho porque amo el trap, amo el rap muchísimo, lo vi en muchas batallas, así que... Y aparte tiene un flow que es increíble. Hizo de todo ayer, hizo beatbox. Es muy crack, tiene un flow para rapiar, único, en internacional, pero es crack. Total, total. Me acuerdo que la última vez que charlamos, creo que fue en la otra GS, me pareció que vos hablabas de, en un momento Argentina no me dio lo que buscaba, me fui, volví, estuve buscando otra cosa. Vos hablás siempre del sueño del mayor, de que te encantaría hacer algo, o sea, llegar con un proyecto como lo que llegó 9Z, llegar a esa instancia. O sea, yo ayer le dije a Sony que siento que él empezó muy temprano para la velocidad con la que iba el rap en Argentina. Y siento que vos empezaste muy temprano para la velocidad con la que iba el CS en Argentina. Nos quedó ser los pioneros, ¿no? Nos quedó romper toda la barrera de que se puede jugar con brasileros a hablar otro idioma. Sí. La primera a vivir en Brasil, ir a Estados Unidos, Europa. O sea, fui el pionero desde el primero en muchas cosas. Y por ahí el suceso, las cosas que eso, todo lo que pude ir cultivando, por ahí lo está sembrando 9Z u otros equipos que por ahí ya teniendo 16, 15 años están viviendo de esto y se dan el gusto, ¿no? Y poder viajar. Es lo que me tocó y bueno, contento con lo que me tocó, no me voy a decir que no. Obviamente vos me decís a mí, me gustó lo que hice, sí. Me gustaría tener ahora 13 años y poder aprovechar todo eso que alguien pudo haber hecho antes que yo y ojalá. Me encantaría ser profesional a los 15 y no a los 25 estudiando programación y laburando en sistemas nueve horas por día. Me gustaría gastar a los 16 años jugar nueve horas por día y dedicarme solamente a jugar el counter y tener mucho más tiempo de juego, hora de juego, ¿no? ¿Cuántos años tenés ahora? 30 por cumplir 31 en muy pocos días. Bueno, los ganadores más grandes de las Major han llevado 32, 33 años. Sí, el último Major, de hecho, lo ganó una persona muy conocida que se llama Carrigan, un gany gele. Carrigan, grande. Grande, muy conocido, en el cual perdió como seis finales seguidas y fue la séptima o la sexta y la ganó con 34 años. 34 años. O sea, sería muy épico que... No, 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 no. O sea, yo con llegar al Major, yo soy feliz. Claro. Ya 9Z está en camino a eso y ojalá que le vaya muy bien ahora en la distancia en Río, que de paso voy a estar ahí, por suerte. Obvio. ¿Cuándo te vas? ¿Cómo? ¿Cuándo te vas? Me voy el 9 de noviembre y vuelvo el 15 para las distancias finales, para los play-offs. Bien. Ojalá que, obvio, que alguien gane, Nico, querido. Ojalá que alguien gane y la verdad que sí, súper contento y agradecido de que ellos lleguen. Y bueno, por lo menos yo lo veo reflejado en otro, de que sé que tanto yo como muchos jugadores, en mi caso estoy hablando yo, pero hay muchos de la hora school que vienen jugando de los ciber del 1.1 con amigos, que ahí sí arrancó todo. Nosotros íbamos al ciber y nos quedamos hasta las 7, 8 de la mañana jugando y así fue, y apareció una marca y de ahí fue creciendo y después hicieron eventos y torneos muy grandes como los que hay ahora. Así que es un proceso que me tocó a mí por ahí llevar la bandera con el mundial, sobre todo, y esas cosas. Pero creo que es gracias a todos, a mí solo ni en pedo. Jugaste en un montón de equipos, tenés todas las camisetas, ¿no? Casi todas. Casi todas. ¿Cuándo jugaste? Y de acá, de Argentina, yo creo que sigue estando en Malvinas. Malvinas, claro. Velox, que es nueva. Sí. Y creo que, no sé si alguna, después creo que juegué todas. Es más fácil preguntarte por eso, ¿por dónde no jugaste? La única vez. ¿Por dónde no jugaste? Genial, genial. Bueno, ¿y en qué equipo te gustaría jugar? ¿En qué equipo me gustaría jugar? Sin límite de fronteras ni de países. Ah, ok. Por lo que representa lo que es el trabajo y todo, me gustaría Astralis, sin ninguna duda. Un equipo que surgió de los propios jugadores, se dieron cuenta que ya tenían el nivel, no, el nivel no, mejor dicho, ya tenían el poder de armárselos cinco juntos, más alguien que sepa manejar el mercado y demás, hacer su propia organización, y luego de hacer eso ganaron tres medios seguidos, así que la verdad que sería un honor, ¿no? Y te gustaría, perdón, Juli, un proyecto similar, o sea, si alguien viene y dice, Johnny, yo te banco, armate tu proyecto, armate tu equipo, armemos un club de eSports, sé que igualmente alguno anduvo por ahí con esa idea, ¿sí o no? Sí, 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 hubo gente que me lo ha ofrecido de armar un club de eSports desde cero. El tema es que eso es mucha responsabilidad, en el cual si lo hiciera me gustaría hacerlo por ahí desde el otro lado, ¿no? Sobre todo, claro. Desde el lado de la oficina y no del lado del jugador. Claro. O sea, no sé si me podría enfocar y hacer las cosas bien, no me siento capaz de competir a nivel profesional y a su vez manejar los hilos de mucha gente para que laburen y que no le falte nada a nadie, entonces creo que esa parte lo haría posterior. Mirá, ahí pasa Karen. Aplausos a Karen, que la rompió cantando, perdón, eh. Karen, ella la genia total. La quiero muchísimo. Exacto, una fenómena. Perdón que interrumpí, chicos, la gente que está viendo no entiende nada, estoy hablando de cosas y de repente nombro a una persona. Bueno, google. Soy esto, chicos, perdón. Nada, no me siento capaz de hacer dos cosas a la vez y entonces el día que lo haga eso lo voy a hacer estando del otro lado. No, pero esas propuestas tan importantes, ¿te hacen dudar de decir es el momento de dejar lo que estás muy seguro de decir yo estoy en nivel, quiero seguir un tiempo más? Yo lo he dicho, de hecho hace poco vi a Mariela, la que es la directora deportiva de CRU. Yo hace, en el 2019, lo digo públicamente que no hay nada malo, o sea, en el 2019 tuve la oportunidad de hablar con el Kun, que no lo podía creer. El día que me estoy por subir al aeropuerto, miro mi Instagram y veo Sergio Kun Agüero, te ha hablado. Y yo digo, uy, uy, es Kun, no bueno. Bueno, sabía que era, me imaginé, yo sabía por dónde venía la mano, yo sabía que venía CRU y demás, estaba por nacer CRU, y me ofreció ser el director deportivo de la empresa. A la cual le digo, mirá, me estoy por subir un avión en exactamente dos horas para irme a jugar a Zapalo y continuar mi carrera, que estaba yendo a París Urus. En ese momento, cuando sucedió esa propuesta, obviamente que le dije que no, porque yo quería seguir compitiendo, le digo que no era el momento, al año siguiente la volví a tener de vuelta. En esa segunda, me dijo, ya te di un año de changüí, no sé qué, este año me tenés que aceptar. Al segundo año le digo al Kun, por segunda vez no pudo creer, para mí no pasaba más ese tren, era como que ya está, pasó una vez. Entonces, vino la segunda vez y la segunda vez, literal, le dije que lo súper agradecía, que yo todavía quería seguir compitiendo, pero que tenía alguien que le podía recomendar, que sé que lo iba a hacer muy bien, que hoy por hoy es Ñojen, que está laburando ahí, que está muy contento con él, ¿no? Entonces, creo que todavía no es el momento. Yo sé que el momento va a estar, pero todavía me dan ganas de jugar, no me imagino cómo no están en el competitivo. Es como que la adrenalina que te da practicar, entrenar, hasta perder la frustración para después poder ganar y disfrutarlo, es como que no se compara con nada. Total, totalmente. Bueno, Johnny, querido, gracias por hacerte. Gracias a ustedes por el tiempo, la verdad que soy parte de esto, ustedes son parte y ayudan mucho a que esto se siga siendo conocido, así que gracias por el espacio, a la gente que está en Twitch, obviamente que no hay mejor ejemplo de que una comunidad, si se une, puede llegar muy lejos y Twitch es una de ellas. Así que nada, gracias a todos, un placer. Gracias, Johnny. Yo le voy, Jotita B, síganlo totalmente, porque se vienen cositas, siempre con Jotita, es así. Bueno, ¿vamos a ver Fórmula 1? Vamos a ver Fórmula 1. Sí, vos me mirás así fijo porque querés que... Sí, bueno, tenemos a lo pendiente. Hoy se define, pero mientras vamos a aprender los que saben. ¿Y tenés regalos también? No hay otra cosa. Tengo regalitos. Ah, bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.